Echados viendo tele, presentado por Sublishop Nicaragua, camisetas personalizadas. Ok, habíamos hablado hace un par de meses de una película que se hizo viral, pero mucha gente que te decía, no la vean, o la película, no, sí la vean, pero es la película que Hollywood no quiere que vean, entonces obviamente el ser humano cuando vos le decís algo, el más hace exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, y yo había visto varios posts de gente que yo conozco, y un montón de actores que yo soy fan de ellos. Te estoy hablando de The Sound of Freedom, no, perdón, Sound of Freedom, que es una película que salió de la nada, ¿no? Sí. De repente me comenzó a aparecer en posts, en cosas. La temática de Sound of Freedom es muy pesada, es sobre el tráfico de niños. Sí. Enfocado en tráfico de niños en Colombia hacia diferentes países, primordialmente, como dice la película de Estados Unidos. Aunque no lo muestre. Aunque no lo muestre, pero sí lo dice al final en letras muy chiquitas. Correcto. Así como cuando firmás, ¿cómo se llama? La actualización de WhatsApp. Ajá. Esa que no terminó de leer completo. Correcto. Entonces, es una película enfocada en una persona realmente que es Tim Ballard, que es un ex agente de la seguridad del Estado de Estados Unidos. Sí. Que el maje tiene un equipo especial para poder atrapar a pedófilos. Sí. Entonces, el maje atrapa a un pedófilo y como que le da algo en ese momento. Dice, no, ahora a huevo me tengo que dedicar a esto para el resto de mi vida. Sin importar su familia. Dios vino. Sí. Y vamos a mencionar eso bastante en esta película porque creo que tuvo mucho que ver eso en el marketing. Sí. En todo, incluso financieramente también tenía que ver. Entonces, The Sound of Freedom es una película que todo el mundo dijo que era muy buena. Y no me gustó. No me gustó como película. O sea, sinceramente, no había misterio. Yo ya sabía todo lo que iba a pasar desde los primeros diez minutos, quizás. O sea, no sentí nada, loco. No hay intriga. No. Y todo estaba sucediendo de una manera. Con una temática tan pesada como el tráfico de niños, los abusos de los niños. Lo sentí bien vainilla, loco. O sea, entonces, sinceramente, con una temática así, creo que tienes que entrarle a algo. O sea, es feo, pero está la temática y la película tiene que ser fea también. Sí. Fea en el sentido de que sea más oscura y más cruda, ¿no? Sí. Esta película, como bien decís, bien vainilla. Yo lo expando el término a decir que es súper básica a un punto que, no sé, hasta ofende, debo decir. Pero, no, Tim Ballard, interpretado por un Jim Caviezel que creo que me convence porque no actúa tanto. No es tan buen actor. Esta película me da cuenta de que su cara hermética y con un par de lágrimas por aquí y por allá no es convincente en absoluto. Puede convencer quizás personas que no están tan acostumbradas al cine y que tal vez se dejan llevar más por la temática que por el valor cinematográfico de una película. Pero, sinceramente, para transmitir emociones no le sentí. Hay mucho de, para mí, de mal gusto de drama fácil en el sentido de que pongas a un niño con cara triste y llorando. Pues eso es drama fácil, ¿no? Y diciendo cosas como, ay, por favor, llame a buscar a mi hermana. O sea, sí, es muy telenovelesco, ¿no? O sea, muy, muy de telenovela que, a ver, esta película, como decimos, el marketing que hubo alrededor de la misma fue mucho más de lo que realmente es este filme. Que, hay que también decirlo, dura más de dos horas. Tal vez, si le voy a tratar de rescatar algo, el ritmo absurdo, bueno, la película está llena de absurdos y agujeros de guión terribles, ¿verdad? Que hay que dejar eso por dicho. Pero, por lo menos, el ritmo es rápido. No te busques una explicación de cómo se movieron de un lugar a otro en un segundo, porque la película no se toma el mínimo esfuerzo. Simplemente, todos son como Goku y se teletransportan, mágicamente. Oye, eso. Sí. Y también debo decir que el tema de las locaciones, ¿no? Hablándole ya como producción, creo que no está mal, ¿no? Se siente que estaban en una selva, en alguna ciudad sudamericana. No sé si grabaron específicamente en Cartagena, Colombia. Se ve que no fueron Honduras, o no sé si pareció Honduras, o tal vez sí. Pero, por lo menos a nivel de locación, era creíble, ¿no? Pero de ahí, termino los puntos positivos. Una película mal actuada, con nulo desarrollo de personajes. Un protagonista que lo ponen como un Superman, ¿verdad? Un superagente, un 007. Si esto fuera 007, ok, tiene sentido, decimos. Pero no, se supone que es una persona común y corriente. Que se le olvida que existe la esposa, que se le olvida que existen sus hijos. Que nunca tiene un conflicto con su jefe, con su autoridad. Y que lo peor de todo, es la típica película gringa. En que el gringo es el que resuelve todo, en cualquier ciudad donde va. Porque ponen a todos los demás como ineptos o corruptos. Y hay tres frases que no se me olvidaron, loco. La primera es una conversación que el personaje Tim está teniendo con un... Con un supuesto criminal que ocupa su billete para poder salvar a la gente. Que es el vampiro. Y el manje le dice, le pregunta por qué lo está haciendo. Y él le responde, porque los hijos de Dios no están a la ventaja. Son frases que son de tráiler. Algo así, ¿no? No sé ni cómo decirlo. Son póster. No son conversaciones reales, son póster. Y no fue una, fueron varias. Y son varias. Entonces ya estaba como... Y cada una más... O sea, que te hace un cringe horrible, ¿no? O sea, el peor es cuando nombran el título de la película. Ah, sí, sí. No, eso es gravísimo, ¿no? Cosa que ya no se miran en este año. O sea, parece película de los noventa. Ya viste que sí. Y una mala película de los noventa. Pues no solo hay que decir que por qué viejo es malo, no. Simplemente que, no sé, culturalmente las cosas como el lenguaje cinematográfico va cambiando. Y esta película está estancada en el pasado. Una dirección nada sorprendente además, ¿no? Y sí, la influencia de la iglesia que financió esto se siente espantosamente regada por toda la película. Porque meten ese tipo de frases sin demasiada justificación. No solo, in your face, así frontal. Tengo que decirla, ahí va. Sí, cuando Dios te dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo. O sea, y son cosas, son crucifijos. Es básicamente publicidad. Sí, es como una ONG de iglesia. Si todo la película parece un anuncio. O sea, es un mero anuncio. Sí, ya lo decimos y somos conscientes. Este es un tema importante. Qué bien que por lo menos existe una película que exponga. Quizás no hay tantas. Debería probablemente haber más películas de esto. Pero, ¿esta es la forma de presentarlo? No, no lo es. Entonces, y un poquito más adelante vamos a hablar de otra película que fue otro anuncio de dos horas. Pero distinto. Vamos con una pequeña pausa. Algo bueno que se salvó. Quizás me acordé de este temazo de Mercedes Sosa. Es el tema La Masa. Y regresamos con un tráiler que se ve bárbaro en la película. Echados viendo tele. Presentado por Sublishop Nicaragua. Camisetas personalizadas. Ahora sí vamos a hablar de algo que sí me gustó. Pero es un tráiler nada más. Se llama Leave the World Behind. O Dejar el Mundo Atrás. A ver, hay una espinita, sí que tengo. Es de Netflix. Es de Netflix, pero el director me, bueno, me ha hecho fanático de él por Mr. Robot. También me gustó la primera temporada de Homecoming. No sé si llegaste a ver esa como miniserie. Solo que era como miniserie entológica. La segunda temporada no la vi. Pero la primera es con Julia Roberts. Que imagino que por eso tiene ya esta conexión. Que aquí esta película que vamos a hablar es con Julia Roberts. Y el estilo de Sam Ismail, pues, es interesante. Y como que siempre vinculado a tecnología, ¿no? Y en este caso está el actor, lo voy a matar, este nombre, Marshall Ali. Ajá. Que lo conocimos al maje en True Detective, la tercera temporada. Una bestia, el maje actor. Sí, también hizo esta película de A24 que ganó Moonlight. Moonlight, sí. Eso no me gustó tanto. También, de hecho, la primera vez que miré a Marshall Ali fue en... Ay, ¿cómo se llama? La de Kevin Spacey, casi la primera serie de Netflix. Ah, House of Cards. House of Cards, donde lo conocí. Ahí donde te diste cuenta que el maje es un actorazo. Sí, 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 para qué. Entonces, aquí, bueno, está también... Ah, ahí está Ethan Hawke. Ethan Hawke. Qué raro que no lo pusieron de... Me parece que esos dos actores como que ya les sobran. Ah, y Kevin Bacon. Ah, sí, hay un pedacito que se ve el maje, ¿no? Sí. Es algo en el futuro, ¿no? Pues sí, podría decirse. Un futuro muy cercano, sí. O sea, no se ve así como que carro volador. No, no, no. Entonces, hay una familia que entran a una casa brutal. O sea, un caserón, ¿no? Sí, sí, plan mansión casa. Sí, de viaje. Y de repente los majes se están acomodando y todo. Y de repente viene otra familia y sigue, oh, es suave, esta casa es de nosotros. Y ahí se crea un conflicto, pero no sabemos cuál. Ajá, no sabes. Eso me gustó del tráiler. Hay algo que nos tienen en el aire, que no sabemos. Y queremos saber qué. Sí, pero luego se descachimba todo el mundo. O sea, el... De un hack, ¿no? Sí. Hackearon todo al... Así, el estilo Twisted Metal, pero sin comedia. Ajá. Y el mundo... O sea, están incomunicados. Además de todo, están incomunicados, ¿no? Sí. Y vos ves un mundo donde la mayoría de los vehículos son Tesla y cosas así. Entonces, en un momento, en un mundo así, cuando se cae la tecnología... Es un caos, ¿no? Sí, se prende todo. Que no sería muy diferente hoy en día. De hecho, sí. Tan así, ¿no? Pero cercano, ¿no? Sí. Entonces, hay un conflicto entre los dos. O sea, no sabemos quién es el bueno o si no los dos son malos, pero hay algo sucediendo en esa casa. Y en el mundo entero, ve al personaje Kevin Bacon en el maje con su arma y dice, bueno... O sea, yo no sé vos, pero yo voy a cuidar mi familia como sea. Entonces vos decís, bueno... Es muy realista eso, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Esto se va a escalar a un nivel muy entretenido. Sí. Entonces, esa película sale el 8 de diciembre. Se llama Leave the World Behind o Dejando el Mundo Atrás. De hecho, es raro que no llegara al cine, ¿no? Sí, sí, porque son actores de renombre. Sí, quién sabe, tal vez esas que... Qué sé yo. Bueno, para alguna razón no caen directamente al sistema de streaming, pero... Cuidado, viene de las películas destacables del año. No sé, pues se tiene... Promete bastante. Ah, ¿cómo no? Dice que sí salen cines en noviembre. Ah, ok. En ese sistema de que... De que algunos cines muy peculiarmente le eligen. Creo que ahorita Hollywood no sabe qué hacer con su distribución, loco. O sea, está un desastre. Bueno, con la distribución, con los actores, con las huelgas, con los guionistas. De verdad que está en bastante crisis en general. Sí, bueno, así que quién sabe cómo lo van a hacer, pero nosotros... Estamos felices. Sí. Voy o lo vamos a ver el día de feriado, que es el 8 de diciembre. Correcto. Y bueno, para finalizar, brother... Teníamos pendiente de hablar de esa película. Sabemos que se ha estrenado hace un tiempo, pero hasta hace poco, relativamente, salió en streaming y es Barbie. Mira, yo tenía una expectativa muy baja entrando en esta película y yo dije, bueno, es Barbie. O sea, no creo que sea una ganadora del Oscar. Pero habían salido varios críticos, así como The Sound of Freedom, que dijeron que era... No, ¿cómo no? Es Tuani y esto que lo otro. Tiene... O sea, es un mensaje. Y no, no. Barbie es una mierda. O sea, es malísima la película. Los primeros 20 minutos, yo estaba todavía, es posible, hay algo ahí, mmm, ahí está. Y no, no, después se va, se empeora la cosa y termina siendo peor. O sea, es un viaje largo de una hora y 54 minutos que me costó llegar hasta el final. Y al final me di cuenta que era. Es un anuncio. Es un anuncio de Mattel de dos horas para que compren Barbie. Y funcionó. Bueno, no sé si tanto como anuncio de Mattel, yo sí le tenía esperanza porque Greta Gerwig siento que ha hecho proyectos interesantes. La película Lady Bird me parece una bonita película, la he visto ya más de alguna vez. Y el esposo de ella, que también es creador, Noah Baumbach, también ha hecho grandes películas. Por cierto, hace poco Netflix subió una que se llama The Squid and the Whale, se la recomiendo. Es de Noah Baumbach. Pero, mmm, en este caso se supone que ambos escribieron esta historia y no sé, no sé si hubo un conflicto en medio de la escritura. Porque no sentís como que de pronto la película quería ir a un lado y se interrumpió y va por otro. Eso es lo que pasó para mí. O sea, yo dije, oye, se están haciendo preguntas existenciales. Va por un camino. Ajá. Yo pensé que iba a tomar un tono, no decir súper serio, pero sí más reflexivo. Correcto. Eso es lo que yo pensaba. Y así parecía. Y de repente como que gira para la izquierda, puf, una vuelta en huyo. Hijo de puta. Y se hizo película de niños. Ajá, quizás eso. Le bajaron el tono. O, bueno, o esa fue la intención desde un inicio. No sabemos. Pero sí como que estaba buscando ser algo más y vuelve a la caja, ¿no? Haciendo la alusión a la caja de Barbie. Vuelve a la caja la película. Diciendo un poco de qué trata. Bueno, Barbie trasciende al mundo real junto con Ken. Ken es el eterno enamorado. Y digamos que Barbie va a descubrir su valor de feminidad, de su valor como mujer real. Junto con una madre y una hija de la vida real. Que de alguna forma le van a ayudar a encontrar ese camino. Pero ese personaje de América Ferdeira, creo que se llama la actriz. Entonces, junto con la hija, muy mal escritos esos papeles. O sea, de la nada, solo son un comodín para que Barbie haga algo. Y ahí es donde siendo que la película, donde podía tener corazón, lo desprende completamente. Y ahí creo que eso sí es un error meramente de escritura y meramente de guión. Mira, si te metes ahí en MDB y buscas, se los actores con su nombre. Esa de Barbie, 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 Barbie. Ah, bueno, sí, también vemos un montón de tipos de Barbie. Hay una parte, creo que un par de chistes sí funcionan. Me parece, sobre todo con la Barbie extravagante, que es de esta actriz de Saturday Night Live. Creo que un par de veces de intervenciones de ella ayuda a aliviar. Lo de Will Ferdel creo que fue un error, ¿no? Un poco. Uno de los directivos de la empresa. Ahí es cuando entra al territorio de películas, así como la de los espías niños. Y se pone de viaje. Que está bien esa película para ese tipo de audiencia. Fue como que decidite, ¿no? Sí. Que sos. Y esta era PG-13. Entonces, no es realmente una película para chatelitos. Pero se sintió como una película como para niños chiquitos. Sí. Pero después comienza a atacar otras cosas. Y ahí es donde yo sentí que se hizo un revoltijo. Hay discursos del patriarcado y del valor de la feminidad que no son orgánicos ni a patadas. No, solo están muy ahí. Y eso digo, opa, ¿qué pasa? O sea, esto no lo está haciendo una primeriza en hacer películas. Eso es lo que me extraña. Pero se siente así. Sí, porque Lady Burst y fue genial. Y está bien hecha. Es una coming of age, como le llaman. Pero aquí no hubo nunca esa transición. Y lo peor creo que tiene la película es que yo no sé por qué algunos críticos habían dicho que Ryan Gosling estaba bien. Bueno, digo que haya actuado mal. Supongo que hizo el esfuerzo. Pero me refiero como personaje. No terminé de entender en qué queda. Creo que fue el más maltratado, por así decirlo, de una película. Es cierto, es más de mujeres. Pero, no sé, fue muy ambiguo ese mensaje de aprendizaje que queda aquí. Y, en general, yo creo que la mejor forma de decirlo es que la película parecía que se iba a liberar de la caja. Pero, en realidad, quedó en esa caja. Entonces, ¿qué te podemos decir en resumen? Barbie es un anuncio de Barbie. O sea, durante dos horas vas a escuchar Barbie. Que lo dicen así como un video de Rob Zombie cuando dice yeah. Solo que en este caso es Barbie. Barbie, y te lo repiten el nombre. Quienes también mirar las de veces. Yo creo que ese fue el punto, al final de cuentas. Yo lo que sentí es eso. Ok. O sea, que se hizo un anuncio para poder vender muñecas. Y me imagino que sí funcionó. Me imagino. O sea, no me metí para ver cuántas muñecas se vendieron. Pero, o sea. Pero igual, lo único que voy a rescatar creo que es Margot Robbie. Creo que sí interpretó perfectamente al papel de la muñeca, en este caso. Pero como que también su viaje de aprendizaje no convence. Y eso es lo que trata de vender la película. Y no llega a ese puerto. Por ende, falla, desgraciadamente. Así que creo que estamos en... Ahorrate dos horas de tu vida y no veas Barbie. Sí, si no le viste en tu momento. Si no fuiste al cine y quedaste con la curiosidad como nosotros. Quédate con esa curiosidad. Quédate con la curiosidad. Por favor. Bueno, ya terminamos el Chavo en la tele. Recordar todos los jueves a las diez y media aquí por Roque FM. Y también por otros lados. Y en TN8 están los sábados y domingos a las nueve de la noche. Y el podcast donde sea que escuchen podcast. Y ya muy, muy pronto viene echadosviendotele.com. Así que ahí voy a estar anunciando. Ya creo que en el mes de noviembre anunciamos más de eso. Ok. Bueno, en resumen, The Sound of Freedom. Don't Believe the Hype. Es una película muy mala. Barbie. Yo creo que estaba un poco más obvio. Estaba haciendo igual tal vez con niños, ¿no? Puede funcionar. ¿Para niños? Sí. Sí. Quizá por ahí. Pero le tenés que estar explicando ciertas cosas. Sí, las incómodas, supongo. Bastante. Y Leave the World Behind es una película que vamos a esperar para... Diciembre, ¿verdad? Sí, el día después de la gritería. Es el ocho. Así que tenemos algo que hacer cuando estamos en nuestras casas. A piratear la película esta. Bueno, ya finalizamos. Entonces nos despedimos con una canción que... Que no vamos a poner... Te voy a poner la versión de que me gusta a mí. Hubo un momento en que los traficantes estaban cantando canciones borrachos Mientras tocaban guitarra en The Sound of Freedom. Y se lanzaron los caminos de la vida.